Muy buenas tardes, querida comunidad andina. Este año que ha sido tan especial, queremos terminarlo también de una forma muy especial. Los esperamos mañana a las clausuras virtuales, para primaria a las 9 de la mañana y para bachillerato a las 11 de la mañana. Los grados de los estudiantes de bachiller serán de forma presencial. No se lo pierdan, acompañen a sus hijos. Va a ser especialmente significativo el que ustedes los acompañen, compartan sus trabajos del año y compartan la alegría de haber tenido la resistencia que tuvimos este año para salir adelante. Va a ser un día de celebración. Los esperamos.